Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Arti y Roblox Hoy vamos a hacer un castillo de diamante De bloque de diamante, no de diamante Quiero preguntar por qué tengo diamante, un encendedor, diamante y oxigena Porque en otro video voy a invitar a un amigo que probamos quien hace el mejor castillo seguro Y como soy así, no, no soy así así Pero yo le voy a poner un bloque de obsidiana Y si no es que es obsidiana Y así le pongo tenete Y la cosa es que sobrevivió mejor castillo Mira, siguen siendo El diamantito va a explotar Pero la obsidiana se quedará ahí Ya que la obsidiana es imposible de destruir Con las tenetes Voy a enseñar todo Ah, muéganse Pues una pequeña cosa con todo esto Se termine de apagar Y gente ya volvió de la cosa Y como ven No me di cuenta que estaba grabando Bueno, que no estaba grabando Así que me puse a hacer la torre Unas mil horas después Voy a acabar esto Si saben algún tipo como acabar los castillos Déjenme en los comentarios Y como les voy a hacer la barrera Eh, no, me equivoqué No Ah, ¿qué pasó? Me he buggeado En parte aquí va a estar la entrada Y sí, voy a poner aquí Antes de esto Voy a poner el diamantito creo Y abajo obsidiana No creo que lo más recomendable es Es poner obsidiana primero Y después el diamantito Pero la cosa es que No tiene que notarse que tengo el diamantito Porque si no me van a desechar un pozo Aunque Creo que la boca bendita también es así Así que no justifica Además Este Gente Gente Vamos a hacer una pequeña cosa Como ya había terminado el suelo Y gente Así nos ha quedado el suelo Completamente hecho de obsidiana Y ahorita Con el que estoy grabando O el que me está ayudando Literalmente A grabar Se llama ¿Cómo te llamabas? No me acuerdo Esperen chicos Que hasta mientras voy a buscarlo Hola Hola ¿Sigues ahí? Sí Diles el nombre de tu canal Para que vayan a buscarte Ya Si algún día Hacés un video Sí Aún no tengo canal Pero ya tengo pensado Para el canal Se llamaba Espíritu Un rap Loco Espíritu Espíritu Loco Espíritu Loco Así que Les voy a avisar Cuando estemos en dos mil cuatrocientos, nada, mentira. Cuando estemos en nuestro año, no sé, cuando pasen mis cumpleaños, voy a hacer mi canal de YouTube. Algún día pienso convertirse en yo, pero... Sí. Nunca pa... Regresando al tema en el que hicimos este video, estoy pensando en hacer una trampa. ¿Por qué pienso invitar a un amigo? Sí, por supuesto, si se pregunta, no va a ser él porque no tiene canal. Y dos... ¡Ah! Me equivoqué, espera. Y dos, no tiene Minecraft. Este es el Minecraft original, es la beta. Me cuesta dinero, tío, me cuesta harto. Aquí no saben cuánto cuesta. Pero podríamos conectarnos entre el FNAF 3 y el FNAF 2. No se puede conectar en FNAF 3. Sí, ya lo sé. Gente, si quieren que haga videos de FNAF 3, que lo juego, juego instalada. Tengo el juego instalado en mi... ¿Celular? Sí, celular en el que hago mis videos. Y yo en mi tablet tengo FNAF 3. FNAF 3. Este no es cierto. No, sí lo tengo. Mi colega es una vez jugada y nunca pude pasar la noche 2. Ah, sí. No, la FNAF 3 fue mis 3. Sí, eso. Nunca pude pasar la noche 2. La verdad te la cagué. Sí. Porque he puesto X y no guardé la noche 2. Sí. Así que te la he cagado. Sí, apenas conseguí la noche 3. ¡Dos! La 3 de cual la citaba en la 3. Eso era imposible. Ah, sí. Y luego este... Me lo han quitado todo, ¿por qué? Soy infranqueable. Nadie va a poder matarme ni con una escopeta. Ya, voy a seguir. ¿No crees que es muy alto? Creo que ahí está muy alto. Sí, ponme. Ahí va a ser la puerta. Lo que me preocupa, gente, es que la puerta se va a destrozar. Mis facultad van a ver su occidiana. Eso es cierto. Oye, tengo una idea. Mejor le pones... Algo... Para el piso le pones alfombra, eso. Ah, claro. Pues tapete. Y luego... No sé si se puede poner, tío. Yo sé. Ah, sí. Se preguntarán. ¿Por qué he hecho el suelo de occidiana? Porque... No voy hasta abajo. Tres mil años más tarde... ¡Ah! ¡Ay, Dios! Nunca vi eso de maila. Voy a poner un bloque de obsidiana aquí. Porque... Si me ponen una granada aquí abajo... Ah, ves aquí está, aquí está, aquí está. Me voy a enfranquear toda la dinamita. Por eso le puse del suelo. Eso. Encarabush, encarabush. ¡Nadie dijo que sí! SSG, Woody... Super Saiyajin, fase 3, soquete, ni siquiera sabes. Aquaman, Sub-Zero... Perdónen su lenguaje, es muy menso para hablar. Twister Wolf, Noverbanger, Lord Llama, Dor... Nover... So bien... Me quemamos, le quemamos, le quemamos, le quemamos, y ya va a decir. Ya, usted sabía. Díganme en los comentarios, ¿no? ¡Uh, qué linda puerta! Solo que sí le falta... Solo que sí le falta aluminio. Mmm... Mmm... Le voy a poner un bloque... ¡Ay, no, me equivoqué! Tengo una idea para tapar la obsidiana. ¿Cómo? Haces una puerta más grande y pones bloques de diamante así, así se va a dar cuenta. No pienso dejarlo ese techo allá afuera. ¡Ay, no, tío! Ya, voy a seguir lavando bien. La alfombra voy a buscar. La alfombra... Ah... Con... Esto va bien antes, ya. Ay. Ya, a ver... ¿Por qué tengo esto? No me importa. Voy a este tipo azul... El azul claro tipo que es de diamantito. Va a quedar super guay. Lo bueno es que hice pequeña la torre, así que va a ser bien fácil etiquetar. A ver, ¿lo va a ser si se puede poner en las paredes? Porque ahí algunos ponen en la vida real. No se puede. Entonces, ¿cómo has puesto ahorita? No se acuerdas antes. ¡Es el piso! Antes has puesto ahí. No se puede poner ahí. Mándenme una captura que sí ha puesto ahí, porque yo no la sé. Nadie lo sabe. Aunque yo lo estaba grabando. No está grabando nada. Sí, ya lo sé. No le crean. Ni siquiera tiene canal. ¡Pon diamante! ¡Ah, ya está! No, me va a romper la puerta, tío. Más bien, pienso... ¡Ah! Cuando empecemos a lanzarnos granadas, pienso cubrirlo esto de... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, tengo una idea! ¿Por qué no te haces la nadas ahí? Tengo una idea, a ver, dame artesoblocks. Espera, mira... ¡Ay, no! No, 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 esto se nota así. Para atacar la peca, no sé, cuatro, cinco, seis, no sé. Tengo una idea. Esperen, quiero probar si esto funciona. A ver, ¿qué es este señal? Si me la caga toda la casa, estoy frito. ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero qué sabroso! ¡No! ¡Eh! ¡Pero la armadura sobrevivió bien, tío! Bueno, eso es cierto. Mira, la obsidiana sigue aquí. Ahora voy a rellenar todo con mi mentito. Mientras más bombas pongas, tienes que rellenar de nuevo la obsidiana. No, más bien cuando me explote una granada, va a descubrir que estoy con obsidiana. No, mira, mejor pones ahí esos que disparan. ¿Dispensador? Sí, esos dispensadores. Pero no nos vamos a robar, si no es que él me va a echar granadas. También tienes que lanzarle, ¿no? ¡No! ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién hace el mejor castillo? ¡El mejor castillo! ¡El gran granadas! ¡Bien, tío! Un día va a ser lugar conmigo. Cuando tenga mi canal, cuando pase mi cumpleaños. Nunca va a pasar su cumpleaños. No, es en... Ah, no, mejor no me digo ni estar. Choquete. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado. ¡Ponte, Chito! ¡Cállate! No, voy a seguir grabando. Por lo menos ya acabó, ya me estaba cantando. Aunque no la hago, solo la acompaño. Bueno, hasta la próxima. ¡Eso nos rima! ¡Adiósito! Déjenme en los comentarios si quieren que siga haciendo videos con él. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!